¿Qué tal amigos? Buenas noches, les saluda David Ames, me acompaña el día de hoy ante Norincio, y este es un episodio más de El Blog Íntimo Podcast. Toca hablar, bueno, vamos a dividir el programa más o menos en bloques, hay que hablar un poco de lo que ha sido el partido entre UTC y Alianza-Lima, la previa del clásico, una serie de temas de la coyuntura de Alianza. ¿Qué tal Antenor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal David y a toda la gente que se suma a una transmisión más de El Blog Íntimo Podcast? Después de tiempo me toca venir para acá. Va a ser dividido, creo incluso, las emociones que van a haber porque me da cierto entusiasmo, alegría, el cual el clásico el domingo, pero ponernos a pensar un poquito de lo que fue el partido con UTC, cómo se dio el resultado al final, es algo que da mucha pica, más allá del arbitraje, ¿no? Creo que tenemos muy claro que lo perdimos, lo empatamos mejor que yo, aunque se siente como una derrota, por méritos propios. Siento que fue mucho por Alianza que se dio el resultado, y creo que cada vez nuestro margen de error, que era de por sí muy reducido, es mucho más pequeño ahora. De hecho, dependemos, cada partido ahora es mucho más valioso que el anterior. Sí, sí, de hecho perdimos una oportunidad muy valiosa de conseguir los tres puntos en una plaza siempre complicada como Cajamarca, al margen de que UTC no anda bien, o sea, no está peleando el descenso, pero sí está a algunos pocos puntos de esa zona en la tabla acumulada. Bueno, Cristal, que es otro aspirante al título, ganó ahí, no recuerdo si Melgar ya jugaba en Cajamarca, pero la cuestión es que teníamos la victoria, me parece, prácticamente servida. En el segundo tiempo, después del 1-0, no sé si tuvimos chances súper, súper, súper claras, sí hubo una de la bandera, me acuerdo, que no la llegó a conectar, pero creo que tuvimos la posesión y el dominio como para asegurar el partido, ¿no? Y finalmente se nos termina yendo por esta torpeza, esta falta absolutamente tonta de Aldair Fuentes, que algunos dicen que estuvo ya jugando gratis, hay una falta que él comete anteriormente que para algunos fue, digamos, roja directa, pero sí, o sea, se nos fue esa gran oportunidad y llegamos con esta cierta desazón al Clásico. No sé, ¿qué otra lectura tienes del partido? ¿Qué crees que pudimos hacer mejor? ¿Qué rendimientos viste en Alianza, en el equipo que jugó en Cajamarca? O sea, me genera lo mismo porque Alianza estaba, para mí, controlando el partido, me parece que la defensa, al primer tiempo la pasó mal, ¿no? El tema de que, ¿cómo se llama este jugador de Cristal 1 argentino? Me parece que estaba pasando por la espalda de Gentil, ahí está, Gentil. Estaba pasando por la espalda de Miguez, por la espalda de Fuentes. La rapidez de ese delantero lo hacía, que no era tan rápido para mí, lo hacía ver mucho más lentos a nuestros centrales, pero creo que en el segundo tiempo se entienden mejor. Me parece que Perú es un buen partido, me parece que Lagos, dentro de lo defensivo también, Fuentes con las limitaciones, no se notaba tanto hasta ese momento, salvo algunas faltas tontas. El mediocampo me parece que también estaba ordenado, el ataque, ya, Barcos, para mí también las peleó todas, pero estaba controlado el partido. Era, creo que el 99.9% de los hinchas pensaban, ya está, ¿no? Y, sí, y bueno. De hecho, o sea, ni siquiera, no sé, o sea, a veces, digamos que Alianza tiene controlado el partido, pero de una manera en que está bien cerrado atrás, y apela más a la contra, ¿no? Y hasta el tramo final del partido ni siquiera era eso. O sea, teníamos la pelota, pudimos, este, al final perdemos un poco la posesión cerca del final del partido, y eso nos termina costando. O sea, uno de los buenos rendimientos en Alianza, por ejemplo, fue el de Concha, ¿no? Sí, estaba muy ágil, ¿no? Sí, sí, estaba muy ágil, jalando marcas, ¿no? En un terreno complicado, o sea, en este momento me parece que el estadio de Cajamarca, no me acuerdo el nombre, el héroe de San Ramón, creo que... El héroe de San Ramón, claro. Ya, me parece que es el único en el que todavía se juega en primera división con gancha sintética, entonces, sí sufrimos un poco los primeros minutos, sí nos costó, pero una vez que nos acomodamos, ya creo que el partido estaba bastante a favor de Alianza, con bastante dominio, tuvimos varias ocasiones claras, pero, bueno, se nos termina yendo la victoria y una oportunidad dorada de seguir trepando en la tabla acumulada, ¿no? Y de seguir dependiendo de nosotros mismos en la tabla de clausura, ¿no? De cara a buscar ganar este torneo. Ojo que los resultados tampoco eran los mejores, porque salvo Cristal que empata, le empatan sobre la hora, me parece. Melgar había ganado, me parece que por ahí había otro equipo más, y en ese no creo que también ganó. Entonces, los resultados no se estaban dando y el empate al final, yo lo siento como una derrota. Es más, si me preguntas, por ahí me acuerdo que es una derrota, porque nos retrasa, nos frena, nos podíamos poner un punto de grau que... Al final, lo que Alianza necesita ahorita es ganar la clausura, más allá de que estamos pensando en el acumulado, o que no sé qué. El clausura creo que es al final la llave a lo que nos va a llevar a un eventual payoff. Entonces, nos complicamos solitos, pero el método de Alianza, creo que es uno de los pocos partidos que he visto en altura que Bustos lo ha planteado bien. Pero lo plantea, no de la mejor forma, porque el ingreso de Arley, el ingreso de Mora, que más allá de algunos pases, no era lo que pedía el partido, ¿no? El partido pedía un poco de manejo, de refrescar un poco a Bayón, que se la pasó cubriendo por derecha, por izquierda, hacia los centrales, entonces... ¿Pero te parece que los cambios estuvieron... O sea, ¿te parece que estuvieron mal los cambios o los rendimientos? No, no creo que mal los cambios. Me parece que... Ya, tenía que entrar alguien que por ahí te apela un poco la contra. Pero siento que igual nos faltó algo en el medio. Siento que nos faltó un refresco en el medio. No sé si la salida de Fuentes, ¿ya? Porque por ahí leo de que están diciendo que Fuentes debió haber sido cambiado. No sé. Yo creo que pudo haber sido cualquiera en realidad, pero nos faltó... No sé si Valenzuela, ¿no? Como por ahí a veces leía. Pero sí alguien en el mediocampo. Y lamentablemente no tenemos otro como concha, creo. Aquí parto un poco de lo que pienso. No tenemos otro como concha y otro que pudo haber sido de repente hurtado. Y hurtado creo que ni viajó por un tema de precaución. Entonces, no sé. Ahora viene el día de la calle que por ahí de repente va a poner un poquito de pausa con él, ¿no? Vamos a dejar ese tema para un poquito más tarde. A ver si se conecta a Úrsula también. Bueno. Acá nos dice Elmer Guamaní Alair Fuentes debió ser cambiado. Es que también el problema para este partido fue que teníamos... No podíamos jugar con nuestra dupla titular. Creo que por cuestiones de suspensiones, ¿no? Uno lesión y Ramos estaba asentido. Creo que viaja Ramos, pero estaba asentido. Ajá. Claro. Entonces, tuvo que jugar Fuentes. Esta no fue una decisión técnica. Fue simplemente lo que nos quedaba hacer. Pero por... Hay una... Pero el tema está en que... ¿Cómo está la confianza hacia Portales, no? Sí. De Portales que era titular, ¿no? Sí. Era como que... Ya, si quieres pensar en un cambio por ahí, ya por Fuentes era Portales, ¿no? Creo que ahí es la cosa. Sí. No entiendo. O sea, bueno, al final, el técnico es el que ve a los jugadores en el día a día, ¿no? Y sus motivos tendrá, espero que esté justificado, ¿no? Que juegue Fuentes en vez de Jefferson Portales. Pero, o sea, al menos desde afuera, desde nuestra perspectiva, no se entiende realmente. Portales ha sido uno de los defensas más regulares de Alianza el año pasado, ¿no? De buen rendimiento. Y más bien, Fuentes, creo que en ningún momento, ni siquiera en sus mejores épocas con Alianza, fue conocido por rendir bien como Vax Central. O sea, eso nunca ocurrió. Lo de Fuentes, lo bueno que podía tener Fuentes era... De nueve. Básicamente para el pelotazo, ¿no? A ir a cabecear. Y a veces tenía un buen recorrido, no sé, pues para quitar, para tapar ahí en el mediocampo. Pero como zaguero nunca le fue bien, ¿no? Entonces, el partido medio que se le acomodaba porque la cancha hacía que ambos equipos no jugaran tan al ras, ¿no? Y en los balones aéreos, o sea, Fuentes, en teoría debería como que ganar siempre. Y acá lo que pasó fue que para el penal va a un cruce absolutamente innecesario. O sea, claramente el delantero de UTC no iba a poder terminar perfilándose al arco en esa pelota que estaba llegando. Así que un choque totalmente innecesario, torpe, ¿no? O sea, eso sobre todo, muy torpe. No torpe es uno de los principales adjetivos, creo, para describir el juego y el desempeño de... El más suave en Twitter, ¿no? O sea, en todo caso, el que... El adjetivo mejor aplicado que no busca ser ofensivo, ¿no? O sea, creo que es objetivo decir que Fuentes es un jugador torpe. Entonces... Se está muriendo la lengua por no decir otra cosa. Sí. Entonces, esa falta fue eso. Fue una torpeza, ¿no? Que, bueno, nos termina costando este partido. No sé, ¿hay algún otro rendimiento en Alianza que quieras destacar? Sea bueno o sea malo, ¿no? Si no para pasar al siguiente tema. Creo que ya, o sea... Más destacar sobre algún rendimiento ya queda de más después del resultado. Cierto es que justo en la imagen tenemos a Benavente. No vuelvo a ver otro partido bueno de Benavente hace buen rato. De verdad. Sí. Y Benavente venía muy bien. Me parece que incluso cuando entra Arlea a jugar por él, todos pedíamos a Benavente de vuelta. Sonó en la selección para algunos, no sé por qué, pero sonó. Entonces, voy al hecho de que Benavente estaba rindiendo bien y luego este cambio de posición a la izquierda, de jugar de medio, de jugar de delantero, al final se termina desacomodando y no rinde. Sin embargo, pese a lo que veo, lo prefiero a él por encima de Arlea. De verdad. O sea, es así el nivel como estamos en cuanto a él, que lo prefiero por encima de Arlea. Pero bueno, eso creo que es para cerrar el tema de... Sí. Bueno, si quieren por ahí hablar de Bruno Pérez. Creo que hay... No, creo que hay un punto más que, o sea, sí dio de qué hablar sobre este partido, que fue el arbitraje. No sé qué opinas, si crees que el arbitraje de alguna manera nos inclina a la cancha en contra, más allá de que hubo errores hacia ambos lados. Pero creo que los dos equipos al final lo terminan buscando a Bruno Pérez, ¿no? O sea, de por sí, mira, la manazo de Schuller... Eso fue una tajada de arquero. O sea... Claro. Él fue escandaloso. Absolutamente escandaloso. En menores seguía Benji Pérez, ¿no? Porque es alucinante la mano que no nos cobran. Alucinante. Sí, sí. Y bueno, el segundo penal ya era como que no la iban a hacer dos veces. Eso es un hecho. Dos veces no la iban a hacer. Después, lo que me parece increíble es la del tiempo adicionado. Porque... Ah, sí. No sé, se nos pasó por completo, claro. Pero, o sea, tan siete minutos que no se explica por qué, pero siete minutos que asumo, interpreto, va porque Ángelo Campos hizo tiempo. Entonces entiendo que a partir de ahora vamos a jugar ochenta y tantos minutos de tiempo adicional porque ahora se cobra el tiempo que hacen los arqueros. Me imagino, ¿no? Jueveremos hasta el minuto 110, 120 por obra y... Los siete minutos no seas pendejo. por ningún lado de los siete minutos. Y lo peor fue que... Lo peor fue no solo eso, cuando se da el penal, se patea todo, que creo que se dan tres minutos o cinco minutos de espera. Bruno Pérez adiciona tres más. Terminamos jugando cincuenta, cincuenta y tres segundos y cortó el partido. O sea, de inicio a fin fue pésimo. Entonces, a Bruno Pérez se le dio muchos comentarios de que era uno de los mejores árbitros. Lo mismo se decía de Alarcón y miren lo que hizo un trabancay. Entonces, ahora, ya hablaremos un poquito de quién va a dirigirnos el domingo, pero... Sí, sí. Un arbitraje que... También creo que se come un penal para UTC, si no recuerdo mal. Sí, creo que... O sea, creo que la piden como mano, me parece, de Richie, si mal no recuerdo, pero fue... Me parece un poco más fina. Sí, 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 fue más fina. O sea, no fue como la de Schuller. O sea, de ninguna manera. Entonces, más allá del arbitraje, ¿no? O sea, en conclusión, Alianza se deja empatar solo. Igual, o sea, más allá del poco margen de error que nos queda y todo, que en... Lo visto en la cancha se haya visto Alianza como el equipo que merece la victoria. Igual, habla bien de cómo está el equipo, habla relativamente bien de cómo está el equipo, porque, o sea, ganábamos en Cajamarca y era... tener ganados todos los partidos del clausura menos el empate contra Cristal. Lo cual era bueno. Pero, en fin, no se pudo dar y ahora, justamente hablando del nivel que viene mostrando Alianza en el clausura, vamos a hablar, pues, del clásico que se viene. El tema Farfán hay que dejarlo para un poco después porque ya estoy viendo acá en... Bueno, espera, vamos a leer algunos que están armando de la... Sí. Hurtado versus Farfán. Vamos a leer algunos algunos comentarios del partido contra UTC y ahí, o sea, de acuerdo al bloque del programa, vamos a arrenarnos a partir de ahora, de acuerdo al bloque del programa voy leyendo los comentarios. Cepi Cepi dice... No, se... Ay, sí que me he quitado los lentes. Bueno, este Fuentes es re bruto, ha regresado de España re contra bestia, no ha aprendido nada, solo fue a hacer turismo. Evidentemente, lo de Fuentes se ve, pues, como una involución. No, no es que haya sido alguna vez la gran cosa, pero sí, o sea, no está en su mejor momento. No, a ver, más comentarios del partido, a ver, los que nos deberían jugar en el campo del pericultorio Pérez Araníbar, no sé a qué se refiere, no sé si es una broma, no tengo idea de qué está hablando el amigo. Bueno, ya, de ahí ya son comentarios al clásico, así que vamos a pasar a hablar del clásico. Antenor, ¿cómo crees que llegan ambos equipos al clásico en Matute? A ver, con respecto a Alianza, creo que la para no es, no mejor el juego de Alianza, ¿no? La para creo que nos termina frenando un poco, de hecho, el partido con Juan Cayo lo ganamos con mucho, con mucho pesar, minuto 80 y algo, me parece que fue gol de Aguirre, este partido también nos costó muchísimo, la eficacia, el ataque que teníamos me parece que sabíamos atacar, ¿no? Teníamos la bandera muy explosiva por izquierda, teníamos un veravente muy bueno por derecha, bueno, Barcos creo que sí está en su punto, pero siento que hemos perdido volumen ofensivo. ¿Tú crees? O sea, yo creo que sí. Los dos partidos que hemos tenido después de la para son el partido contra Juan Cayo, y este partido contra UTC que creo, o sea, no lo podemos comparar con otros porque es cancha sintética, altura, o sea, es distinto, pero el partido contra Juan Cayo a mí me parece que solo nos faltó estar más finos en la definición, o sea, Alianza... Pero Alianza llega a punta de balones largos, a punta de balones largos y ahí no lo vi un... Encima de la bandera creo que juega lesionado, y bueno, Benavente no me gustó, entonces yo siento que perdíamos ahí volumen ofensivo, teníamos recursos por las bandas, Benavente se cansaba de hacer goles, la bandera tenía un poco más de explosión, puede ser, como te digo, el tema de la lesión y el sintético que me arme un poco de eso, pero el ataque que teníamos lo siento un poco más inferior antes, ¿no? y Aldair no es que sea el señor gol, ¿no? Entonces, te aporto otras cosas, un poco tácticas, más en defensa a veces, o en recuperación, pero el ataque lo siento un poco un poco mermado, pero vamos a ver el nivel también de los centrales ahí en la U, Que me parece que Alonso por ahí empezó a levantar un poco y después muchas luces la U tampoco tiene, o sea, el equipo post-Valera creo que no ha terminado salvo por ahí chispazos de Zuccar, pero no es que la U sea tampoco el Barcelona de España, ¿no? Entonces, creo que ambos llegan con mejor alianza, ¿sí? Yo creo que Alianza llega mejor, primero porque no está perdiendo, ha mantenido la regularidad en el equipo, salvo este partido que tuvo que jugar con un par de suplentes en la defensa por suspensión y lesión, siento que Alianza llega superior en cuanto a ello y hasta ahí, porque después, ¿no? Tampoco es que creamos de que vamos a hacer el partido contra el Monumental, yo siento que no, yo siento que no, que no va a ser el mismo partido. definitivamente no, o sea, de hecho, un factor que de todas maneras entra al análisis de lo que podemos encontrar en el clásico, o sea, más allá de los planteles, más allá de la propuesta táctica de cada equipo, más allá de que la U viene un poco en alza, aunque sigue mostrando ciertas irregularidades, o sea, la U va a llegar a Matute con la sangre en el ojo del clásico que goleamos en el Monumental, o sea, no hay duda, no hay duda de eso, o sea, van a buscar de todas maneras su revancha, más allá de que sea otro técnico en este momento, o sea, la U tiene en este momento la deuda de lavarse la cara de lo que pasó, o sea, ya pasó bastante tiempo, pero, o sea, esa goleada no se olvida, entonces, sí, o sea, eso puede ser un factor importante, ¿no?, para encontrar a un rival que nos resulte incómodo. ¿Y tú sabes quién es clave ahí ante una U que puede ser vertiginosa, que va a intentar buscar el gol de arranque, que va a dejar muchos espacios? Jairo Concha. Yo creo que Jairo, si tiene la claridad como en el partido pasado, va a poder explotar eso y podemos, no sé si concretar, pero por lo menos generar varias. Ahí creo que eso podemos aprovechar, porque la U necesita puntos, entonces, y está saliendo de un anterior clásico bochornoso, entonces, va a tener encima a la gente total contra y yo creo que por ello podemos aprovechar. O sea, hablando, tratando de verlo no como hinchas de alianza, ¿no?, sino como alguien externo a cualquiera de los dos equipos, ¿quién crees que llega más obligado a ganar este clásico? Yo creo que alianza igual, yo creo que la U está ya un poco lejos de los intereses que por ahí puede llegar. Creo que alianza necesita los triunfos porque los rivales arriba siguen ganando, ¿no? En cambio, yo creo que la U ya no le veo que le alcance para poder perder arriba, entonces tiene menos presión en ese sentido para mí. Mira, yo creo que... En ese sentido porque no te hablo de clásicos, te hablo de un partido por puntos en un torneo. Claro, pero el tema es que es el clásico. O sea, yo sí te diría que de aquí para adelante, o sea, del clásico para adelante, no más allá de cómo quede el clásico, siempre quien va a tener más presión de ganar, seguramente va a ser alianza porque, bueno, probablemente alianza esté peleando o tenga más chances de pelear el título de cara al final que la U, ¿no? Entonces, sí, yo para partidos más adelante te diría, bueno, sí, la U ya, bueno, año perdido, o sea, bueno, al menos el título de repente no lo va a pelear, ¿no? Por ahí que puede haber cierto relajo, ¿no? Pero para un equipo en esas circunstancias el clásico es al menos tu premio consuelo y sobre todo con un antecedente tan feo como la goleada que se han comido en casa hace unos meses. Entonces, yo diría, o sea, desde un comentario externo, no como hincha de alianza, diría que la U está más obligada a ganar este clásico. Entonces, sí, probablemente eso haga que deje espacios, ¿no? que sea muy vehemente en ataque y que alianza pueda aprovechar eso, ¿no? Porque, sí, o sea, la U ha mostrado fragilidades defensivas en los últimos partidos, o sea, Ayacucho lo sorprendió en su último partido en el mundial. Que te da bola el de Isten Acer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que alianza llega dentro de todo como favorito, pero el rival muy probablemente va a ser bastante incómodo, porque van a querer cobrarse esa revancha. Vamos a leer ahora sí comentarios sobre el clásico, sobre el clásico, sobre Farfán. Vamos a esperar un ratito más, vamos a dejar ese tema para un poquito después. A ver, vamos a buscar comentarios sobre el clásico. Luigi González, el próximo domingo, clásico femenino en Matudes, espera un lleno total. Por favor. Esperemos, sí. Esperemos, yo de todas maneras pienso ir. Luis Farfán, bueno, una queja, lamentable lo de las entradas, la reventa de populares, 150 soles. Es una mafia total. Y ojo, la gente no está comprando reventa. Díganme pitonizo, pero si esto sigue así, el estadio se va a llenar recién a medio tiempo porque esos mafiosos de la reventa van a tener que rematar las entradas en medio tiempo para poder llenar el estadio. No creo. ¿Por qué la mal... No, me parece que desde que las entradas se venden así de manera virtual, no ocurre lo mismo que antes cuando era este... el voleto físico. que bueno, yo extraño el voleto físico por una cuestión de romanticismo. Atesvarlo. Sí. Tenerle una foto. Sí, ¿no? Pero no, no sé. O sea, creo que sí hay mucha gente que... Me imagino que debe ser negocio, por ejemplo, pagar tu gasto íntimo para tener este... tu código y tener las entradas antes y no... o comprar tu abono para revender, ¿no? Y que haya gente que ha hecho eso. Pero de ahí a que haya una mafia, creo que no. O sea, me parece que... Creo que son los mismos... los mismos revendedores de siempre, solo que ahora están... Ahora es mucho más fácil exponerlos, ¿no? Creo que por eso es que pareciera que fueron un montón, pero parece ser como que los de siempre, solamente que ya la gente no está cansado y bueno, lo de los precios es una barbaridad, pero no creo que el estadio se llene en el entretiempo. Yo creo que va a haber partes de repente vacías y no... Aparte, o sea, aparte, o sea, a diferencia de nuestro rival, de nuestro rival de este domingo, o sea, no es que Alianza solo llena estadios en clásicos, entonces, nosotros ya hemos visto a lo largo del año más o menos como es, o sea, para cuando comienza el partido, el estadio está a un 90% más o menos, o sea, no a un 90% de todos sus aforos y no a un 90% de las entradas que se pusieron a la venta, ¿no? Y para los 10, 15 minutos del primer tiempo ya, bueno, termina de entrar toda la gente que va a entrar. Pero, o sea, me parece que sí se ha mejorado en ese sentido, pero hay algunas cosas que creo que son un poco difíciles de evitar, como esto, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo me compre un abono y que ese abono lo use para lucrar, ¿no? Para revender y todo eso, eso es algo que lamentablemente el club no puede controlar. O sea, hay nuevos mecanismos, digamos, para poder lucrar con la reventa y que son difíciles de controlar, como digo. Bueno, aquí Fabiana Pilco dice, la U le ha ganado a Ayacucho, descendido, San Martín, que no le gana ni a su abuelita, Alianza debe salir a matarlo de arranque y estar súper finos. Sí, es cierto. Nicky San dice, la presión es para Alianza, por tener casa llena y ser mejor equipo. O sea, yo creo que Alianza, o sea, tiene la presión del favorito, ¿no? O sea, Alianza, me parece, es el favorito para ganar el clásico. De todas formas. Pero, o sea, repito, repito que de cara a los hinchas de la U, la U tiene que limpiarse la cara de la goleada que se ha comido. Así que, bueno, por ahí leí un titular en una declaración de un jugador de la U, no me acuerdo cuál era, que decía que la repetición de la goleada en el Monumental la vio como siete veces, ¿no? Como para... Ah, sí, justo por ahí vi una declaración. Sí, no me acuerdo quién dijo eso. Cayetano, Ángel Cayetano. Cayetano, sí, Cayetano. Cayetano. En todo caso, ¿qué jugadores de la U crees que pueden representar cierto peligro, ¿no? Para Alianza. O sea, viendo acá más o menos cómo se ha parado la U en los últimos partidos. A ver, en esta victoria contra Ayacucho, bueno, estuvo de punta Alexander Zuccar, que es el que está reemplazando a Alex Vallera desde que se fue. Detrás de él hay un trío, hay Polo, Quispe, Quintero. Quintero, de hecho, me acuerdo mucho de ese gol que nos hace Quintero en el minuto uno, en ese clásico que terminamos ganando 2-1 con gol de Afonso. Sí, hay que tener cuidado con él y con Polo, ¿no? O sea, si tiene la U extremos rápidos, Quintero a lo mejor no está en su mejor nivel, no está en su mejor momento, pero, o sea, no podemos... Depende de qué tanto te motiva un clásico. Creo que depende mucho de qué tanto te motiva un clásico. Sí, sí. Por ahí pueden despertar. Sí, sí. No, después, espera, me perdí. Living, Living y por ahí, no sé si Murrugarra o alguien que esté, o Barco, creo que Barco, Alfonso Barco, creo que está en la selección sub-23, no sé si llega, supongo que sí. O sea, Gibi me parece interesante, pero no sé si se ha terminado de asentar en la U y, bueno, Murrugarra, el físico tampoco no le ayuda mucho, entonces no se saca un balance muy grande de él. yo creo que ese es el frente de ataque, ¿no? Y la defensa, bueno, al lado, si juega Corso, me parece que ahí podemos aprovechar un poco y que tantas falencias se puede dar Alonso Quina, ¿no? Esa dupla de centrales que cada vez lo veo peor. Sí, sí, es muy irregular la dupla de centrales de la U y creo que estas características que tiene Hernán Barcos de aguantarte la pelota, de poner el cuerpo, o sea, contra backs que están así de irregulares puede ayudar, puede sumar bastante. Entonces, sí, creo que hay Valencias, no, o sea, Alianza es favorito, me parece que es favorito. Lo de la goleada en el Monumental creo que sí fue medio... Creo que nadie, ¿no? Sí, creo que nadie. No había tres goles de diferencia, me parece, en la realidad, ¿no? Fue ya, bueno, cómo se desarrolló el partido, pero me parece que Alianza es favorito, ¿no? Para el clásico. Ahora, vamos a pasar al tema polémico. A ver, déjeme cambiar. Por ahí está el tocayo en apellido de Luis Farfán. A ver. Antes de ello quiero leer su comentario que dice estoy viendo por todos lados para ir al clásico porque no voy desde que perdimos la final en el Monumental pero pagar 150 soles es mucho. Y súmale que la economía del país no ayuda máximo para pagar 80. 150 es, o sea, váganse íntimo mejor, de verdad, para pagar el sur. Creo que no, no vale darle esa plata y ese gusto a ese revendedor o revendedora. Sí, sí, sí. Sí. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de el... Un abrazo para Roberto Barreto que este va a ser el segmento favorito de él. Sí, sí, sí. Bueno, Jefferson Farfán, el desaparecido del año, ¿no? El jugador que era recordado solo por todo lo que se le sigue pagando sin que sume un solo minuto sin que aparezca en lista en el torneo, ¿no? Al que muchos han estado acusando de... o sea, de estar prácticamente robándole al club, ¿no? Cobrándole lo que cobra sin... Sí, o sea, yo siempre, toda la vida voy a tener una debilidad por Jefferson Farfán. Es el primer ídolo futbolístico que yo he tenido. Ojo, no lo considero ídolo de alianza, o sea, es mi primer ídolo en el fútbol desde que empecé a ver fútbol. Y... O sea, siempre le voy a guardar ese cariño, ¿no? Pero lo que ha pasado este año, o sea, no se puede tapar, ¿no? Ahora, se dice que podría aparecer en la banca, por lo menos, este... este domingo, pero... no lo sé. O sea, no sé qué pensar de esto. O puede ser que Farfán estuvo ya listo para jugar aunque sea un partido desde hace un tiempo y está como que lo suficientemente preparado para ir y sorprender en el Clásico. O es un capricho de él en el que están socumbiendo busos, el comando técnico, el club, todos, y de manera irresponsable se está poniendo a un jugador que no tiene nada de continuidad y que podría estarle quitando el lugar a uno que sí llegue mejor preparado. O sea, en el papel a mí se me hace bien arriesgado, bien insoportable, insoportable, perdón, irresponsable, y como digo, o sea, el único contexto en el que esto puede ser una buena decisión es que Farfán con perfil bajo se haya estado súper, súper preparando y recuperándose, ¿no? o sea, pensando para este partido y que él está física y futbolísticamente preparado, ¿no? Que no creo que sea tanto así. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué han hecho con David Amesade? Huelmlamelo, por favor, que acabo de escuchar a otra persona ahorita hablar. Y la gente a salida, espero justo que lo hagan de Farfán para salir. Ya, yo siento y justo leí un tuit de, me parece cómo se llama esta chica, María F. Serra, que ponía de que esto de Farfán huele más a marketing que a algo deportivo, ¿no? Huele a más a que clásico en matute, estadio lleno, en un escenario donde Alianza está peleando arriba, donde justo Reynosa está dando vueltas por ahí. No sé, o sea, yo siento que esto no se está manejando como se debe, no me parece justo que Farfán ocupe la banca, una banca donde podría estar con cualquier otro jugador que sí está dando resultados de repente. Y sobre todo porque es como que se está apurando y lo peor es que el mismo Jefferson termina jugando un poco a esto, ¿no? De pronto habrá sorpresas, ya vuelve, lo que no sé qué, que en Instagram. Entonces, creo que pone la expectativa muy alta y de repente no veamos los mejores momentos de Farfán porque claramente no tiene continuidad, no sabemos si está al 100% recuperada la lesión, creo que solamente lo sabe él y el equipo médico que está listo para jugar un partido como el clásico que no es un partido común y corriente donde tienes que exigirte mucho más por una cuestión de historia. Entonces, me parece arriesgado. Al final, si salen las cosas, genial, ¿no? Y por último, para los fanáticos de Farfán o los desmedidos o para quienes lo idolatren un montón, creo que tienen el escenario perfecto para ellos, ¿no? Porque Ponte Farfán se hace un gol en el clásico y estoy seguro que se retire en ese momento y va a ser una locura. Que al final es una alianza, sí, pero siento que nos estamos poniendo la valla muy alta con respecto a él y al final esto puede salir caro. Esperemos que no. Sí, sí, de acuerdo. Acá nos critica Humberto Carrasco, dice, no se puede decir irresponsable o dar un juicio. Cuando Barcos recién dijo que Farfán no entrena con el grupo. En pocas palabras, eso es invento para generar expectativa. Puede ser, o sea, estamos hablando sobre un escenario hipotético. No sabemos realmente si Farfán va a aparecer en banca, o sea, no lo sabemos, pero tenemos que, o sea, le preguntaron si llegaba el clásico y él dijo, o sea, no dijo que no. No recuerdo qué dijo textualmente, pero algo como que podía haber sorpresas, no me acuerdo, algo así. Y, bueno, hay un fuerte rumor, ¿no? Entre gente que hace cobertura, gente de prensa que hace cobertura en alianzas, bueno, no lo sé. Estamos hablando sobre el escenario hipotético. Ojo que también estoy en total desacuerdo con lo que dijo por ahí Silvio, que comentó sobre la noticia de Farfán y como que sugirió de que a un jugador como él había que entrarle fuerte y romperle la pierna, literalmente, ¿no? Había que romperle la pierna porque estás exponiendo a un jugador lesionado, bla, 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 bla. Entonces, yo creo que ese tipo de declaraciones, primero, que son totalmente desatinadas y que te refleja un poco la personalidad que es este periodista. Y, segundo, que le pones un mejor escenario incluso para que Farfán pueda lucirse, ¿no? Entonces, y se pueda vender un poco más de humo también con respecto al caso. Son cosas que al final no suman en lo mínimo y creo que para quien ejerza periodismo, ¿no? Es algo que denigra mucho. Entonces, no sé, hay mucho por hablar, creo que, de Farfán y por ahí hay gente que está en contra de lo que estamos diciendo y otros que están a favor. Al final, se presta un poco para eso, pero creo que el gran error está en que él mismo se está poniendo la valla muelda, más allá de la confianza. No veo un perfil bajo para mí eso, ¿no? Por más que la rompa, porque de repente la puede romper, de repente la puede romper, pero que sea pues jugando, ¿no? No hablando antes. Sí, sí. Y bueno, no lo sé, o sea, van a tener que pasar los días o de repente hasta el mismo domingo en la mañana recién vamos a saber qué tan cierto era esto, si Farfán efectivamente va a aparecer en banca o no, o sea, no lo sabemos. Pero bueno, en todo caso, valía la pena conversarlo, hablar, aunque sea como escenario hipotético. Antenor, me escucho con eco. No sé si puedes apagar tu micro. Ok, ya. Entonces, no, estábamos hablando sobre un escenario hipotético, puede no darse, pero en todo caso cumplimos con advertir, ¿no? Desde antes, ¿no? Dar nuestra opinión, dar nuestro desacuerdo, ¿no? Nuestra opinión de que es una decisión a priori, muy arriesgada, muy, muy, muy arriesgada, de repente un poquito antiética, considerando justo lo que decíamos, ¿no? De que Farfán le estaría quitando el lugar en la lista a un jugador tal vez más preparado para llegar al partido, pero bueno, pues voy a tocar a ver qué es lo que ocurre. Ahora, nos estaban diciendo en los comentarios ante honor algo que nos hicieron acordar, me olvidé de ponerlo en la pauta, que era el tema del árbitro. Hace unos días, bueno, programan a un árbitro para el clásico, no recuerdo cuál era, el que habían programado inicialmente, pero bueno, la cuestión es que la U no le gustó, hicieron una queja, pidieron ahí que se cambie el árbitro y bueno, han puesto y se les atendió súper rápido. Primero estaba Luis Garay, era el árbitro que iba a hacer el principal, a la U reclamó, pidió árbitro FIFA, pum, Augusto Menéndez. Si por ahí no se acuerdan mucho de Augusto Menéndez, en el clásico que alianza gana con gole Moyano, la expulsión de portales, la expulsión ilógica por esa barrida que agarra pasto y aire, pero que para Augusto fue falta, él va a ser el árbitro de este clásico. Sí. No, y es un árbitro, o sea, hincha de la U, ya sean, ya la gente hizo. Ya lo han doxado por ahí, ¿no? Sí, sí, ya la gente hizo su trabajo de investigación, ya encontraron fotos de él, pues, posando con su camiseta de la U, ¿no? Y bueno, o sea, no solo les atienden rápido el pedido para cambiar el árbitro, sino que les ponen uno que o sea, al parecer, les ponen uno a la medida, ¿no? Ahí estamos perdiendo, ¿no? Ahí estamos perdiendo, porque el lén se reclama y nos ponen a este árbitro Lozano que tiene tres partidos de solteros casados. Sí. Eso es lo malo. Sí, sí, pero bueno, pues, beneficios que tiene un club arrodillado ante la federación actual, ¿no? Ante la gestión de Lozano. Pero, en fin, es algo que igual vale la pena advertir desde ya antes del partido, ¿no? porque Alianza el otro día vi un hilo de Twitter con una compilación de todos los penales que no le han cobrado en el año a Alianza y es escandaloso, o sea, sí, a mí no me gusta ser conspiranoico, pero, o sea, la cantidad es absurda. Todo el tiempo que tuvo que pasar para que Alianza le cobren un penal en el torneo es ridículo. Debemos ser, creo que somos el equipo que menos penales tiene. Sí. O si no es ahí, pegamos en el palo. Sí, 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 pero bueno, cumplimos con advertir eso. Vamos a leer algunos últimos comentarios antes de cerrar el programa. Carmen Guaita, Farfán, si quiere que la hinchada lo respete, debe hacer goles y nos tapa la boca. Si no, el comando sur le dirá unas cuantas cosas desde la tribuna. Agárrate. Sal de ahí, Úrsula, sal de ese cuerpo. Lleva el cuadrado, estoy 100% de acuerdo con Antenor. Farfán solito se pone en bandeja para el morbo. La foquita está con una lesión en la rodilla. Pregúntenselo a Gonzalo Núñez, que habló de eso el otro día. Luis Farfán, nuestro ya lo había leído, Humberto Carrasco, yo entiendo lo que ustedes exponen, pero esta noticia son hechos de los diarios llamados chichas. Creo yo que ahora arriba tenemos a jugadores en buen momento con rodaje y Farfán para mí en este momento no está al nivel porque no ha jugado desde el año pasado. Sí, de acuerdo. No es una mentira decir que Farfán no está en nivel, pero tampoco es una mentira decir que Farfán es un gran jugador, pero el tema es que la gente dice Farfán en un pie es mejor que tal y es como que no, no lo es porque no tiene un solo minuto. Sí, no, es que también, o sea, Luis nos había dicho anteriormente o mejor dicho lo que nos criticaba o nos observaba era que lo de Farfán era puro marketing, que no iba a pasar realmente y que era como que humo de los diarios chicha, de los diarios deportivos de 50 céntimos, pero creo que no, creo que no es tanto eso, o sea, por ejemplo, al margen de gustos y de estilos, o sea, por ejemplo, en el programa de Peter Arevalo se ha tocado el tema, ¿no? y Peter Arevalo evidentemente tiene fuentes de alianza, entonces, yo creo que no es puro humo, me parece que por lo menos es una posibilidad que están contemplando, no sé si lo vayan a hacer. Por nada, no son tantos videos y fotos de Jefferson, del club, no estamos hablando de alguna página. Sí, 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 yo creo que no es por nada, así que, bueno, tocará esperar. Y bueno, acá, los espacios otros, ¿quién representa alianza en la federación? Sea quien sea, sí, pero, o sea, sea quien sea, siendo la postura institucional del club de oposición a la actual gestión de Lozano, puede pasarnos de todo, la verdad, así que no nos, no nos debería sorprender alguna irregularidad arbitral el domingo. Carmen Guaita, saludos chicos, estoy por cumplir 60 años y sigo yendo a Matute a alentar al equipo de mis amores y alianza tiene que salir a jugar y ganar, salga el equipo que salga, se debe ganar. Ese es el mejor comentario, el mejor comentario del club. Un saludo a la señora Carmen Guaita que está por cumplir 60 años y con ese saludo creo que ya nos despedimos, muchas gracias Antenor por acompañarme, la gente no lo sabe, pero Antenor ha estado aguantándose un ataque de tos que ha tenido a lo largo del día, bueno, así que ya lo dejamos descansar, sí, nos encontramos la próxima semana, el lunes en la noche probablemente para hablar del resultado del clásico que esperemos haya sido favorable para Alianza Liga. Así que Antenor a la cuenta de tres nuestro cierre en 3, 2, 1, arriba Alianza, arriba Alianza toda la vida. Hasta luego gente.